Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Díaz Canel disfraza la pobreza en Cuba, la llama desventaja social. Desde una reunión de gobierno, Miguel Díaz Canel trató de disfrazar la pobreza en Cuba llamándola desventaja social. Reportan cacerolazos en Gratman y Holguín en protestas por los apagones. Varias localidades en el oriente de Cuba han mostrado el descontento, con toque de calderos, en reclamo de mejores condiciones de vida, según documentan los propios ciudadanos en sus redes sociales. Cubano pasa dos horas en el suelo en un hospital de Trinidad tras fallecer. La imagen de un cubano que pasó dos horas en el suelo luego de fallecer en un hospital de Trinidad, en Santiespíritu, causa indignación. Cansados de la dictadura, vandalizan estatua de Fidel y el Che en México. La estatua del fallecido dictador Fidel Castro y el guerrillero Ernesto Che Guevara en México fueron rociados con pintura blanca en rechazo al comunismo. Periodista Héctor Valdés Cocho denuncia vigilancia de la seguridad del estado a su casa. Porque hoy, no lo sé. Solo sé que estoy convencido de que es algo con lo cual tengo que arrastrar por el solo hecho de ejercer el periodismo. Sin que nadie me censure, apuntó en sus redes sociales el periodista. Villaclara participará en la marcha el próximo 20 de noviembre. Ciudadanos residentes de Villaclara entregarán unos documentos donde notifican que el 20 de noviembre también participarán en la marcha. Dr. Cubano Alexander Pupo denuncia amenazas de seguridad del estado contra familia Holguiner enferma. Yo creo que un gobierno no puede caer más bajo que atacar a una familia que está en desventaja total en todos los sentidos. Parece que les molesta que el caso de esta familia haya tenido tanta repercusión. A esta familia los amenaza la seguridad del estado por decir que en Cuba no hay medicamentos. ¿Y de quién es la culpa? ¿A quién quiere engañar la seguridad? dijo el doctor. Estados Unidos aproveche discurso de Díaz-Canel en abono para exigir la libertad de los manifestantes detenidos. Todo lo han hecho para borrar a la revolución cubana del mapa político del mundo, dijo el mandatario, quien ha sido repudiado por decenas de miles de cubanos que salieron a las calles el pasado mes de julio, en un inédito levantamiento en varias regiones del país. Por ello, la embajada de Estados Unidos en Cuba paralelamente a la intervención pregrabada de Díaz-Canel, escribió en Twitter, mientras Díaz-Canel contó al mundo lo que pensaba en la Asamblea General, cientos de cubanos son encarcelados por intentar expresarse libremente. Espirituanos explotan indignados ante anuncio de ayuda alimenticia con refrescos para menores de seis años. Esos productos no son saludables, mucho menos destinarlos a edades tan tempranas. De por sí, ya es vergonzoso el que para adquirir un simple refresco, repleto de sustancias químicas, haya que esperar un donativo, más penoso aún el desconocer las bases elementales de una sana nutrición, más cuando se trata de nuestros niños. Detienen activista Berta Soler y Ángel Moya en Havana. La líder del movimiento cívico Damas de Blanco y el exprisionero político de la Primavera Negra fueron detenidos cuando se dirigían a la Fiscalía General a presentar una queja y exigir fe de vida de José Daniel Ferrer. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día viernes 24 de septiembre 2021.